Cocinantes, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os tengo preparado un rico pollo al curry. Un rico pollo al curry diferente, diferente a todo lo que habéis probado. Y si os quedáis hasta el final os tengo preparado un tip-consejo que os va a ser muy útil para muchas cosas. Así que nos vemos al final. Dentro vídeo, cocinantes... Bueno, cocinantes, y como veis estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer un pollo al curry diferente. Comenzamos. Os dejo cantidades en el vídeo y en la cajita de información. En una sartén ponemos el pollo para que se nos vaya salteando. Le echamos un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y vamos trabajando todo hasta que se vaya dorando y hasta que estén todas las partes selladas. No queremos que se nos escape ningún cubito. Seguimos salteando para que se nos vayan sellando todas las partes. Ya casi lo tenemos. Lo retiramos y reservamos. Ponemos la cebolla y vamos a ir cocinando hasta que nos quede cocheadita. Ponemos un poquito de sal para que se nos ablande. Y vamos a cocinar con nuestra rica cebollita. Vamos moviendo un poquito nuestra cebollita para que no se nos tueste. Y pasados unos minutos ponemos el bacon cortado en tiritas muy finitas, muy finitas, muy finitas y los champiñones. Y vamos cocinando todo esto durante 3-4 minutos más o menos. Echamos otro poquito más de sal. Y vamos cocinando. Y vamos cocinando. Esto cocinante ya va cociendo forma. Mezclamos todo bien que se vaya cocinando todo uniformemente. Y ya veréis que pollito nos va a quedar. Seguimos cocinando. Como veis esto ya se va cochando. Y de aquí a nada pondremos el pollo. Incorporamos el pollo. Le damos aquí 4 veneitos bien dados para que todo vaya cociendo sabor. Para que se integren los gustos. Le vamos a echar a todo nuestro vinito blanco. Y vamos a esperar que el vino reduzca. Mirad cocinantes que pinta más escandalosa está cociendo nuestro pollo al curry. Ponemos el zumo de naranja recién exprimida. Trabajamos un poquito más. Y ahora cocinantes es la hora de echar el curry. Vamos a echar primero 3 cucharaditas, 4 cucharaditas. Y veremos a ver como nos va quedando. Siempre estamos a tiempo de rectificar. Le voy a poner otra cucharadita más de curry para que esto tenga vida. Una hora y media. Para que esto tenga vida y tenga intensidad. Le ponemos un buen chorrito de nata. Como unos 150 mililitros. Y ahora vamos a dejar cocinar por unos 5, 6, 7 minutos aproximadamente. Lo vamos moviendo un poquito cocinantes y esto ya está casi listo. ¿Veis que pinta que tiene? Espectacular. Espectacular. Probamos los sabores. Vamos a echarle un poquito más de sal. Solo un poquito. Y le vamos a poner cocinantes otra cucharadita más de curry. para darle a esto el valor que se merece. Cocinantes, esto ya está listo. Como veis, ya está todo integrado. Y ahora lo retiramos y pasamos al emplatado. Pasamos a emplatarlo y lo vamos a servir con unos triangulitos de torta mexicana de trigo. Y ya prácticamente estará listo. Cocinantes, aquí tenéis el resultado de nuestro rico plato al curry. Si es que os ha gustado el vídeo, como os digo siempre, dadle al like, compartidlo y que os aproveche. Gracias. Bueno, queridos cocinantes, y en el tip consejo de hoy os paso a hablar de otro aceite que tenéis que tener sí o sí en el botiquín de los aceites esenciales que tengáis en casa. Hoy os voy a hablar del aceite esencial de Niauli. Este aceite proviene de un árbol australiano de hoja peremne y tiene un sabor muy dulce. Este aceite, debido a sus múltiples propiedades que me quedan enganchados, también se le considera panacea debido al campo de acción que tiene. Le podéis dar un uso cutáneo, un uso oral o bien por difusión atmosférica. Es un aceite analgésico, anticatarral, antiséptico, bactericida... Tiene grandes propiedades para la piel e incluso para el bienestar en general. Os invito junto con otros aceites y con todos los aceites a que busquéis información y os empapéis porque realmente merece la pena trabajar con los aceites esenciales. Es un aceite muy útil para la gripe, para las infecciones respiratorias, para la piel e incluso para el estado de ánimo. También, si usáis aceite para masaje, si os dais masajes, podéis ponerle tres, tres o cuatro gotitas cuando os deis el masaje. Y también para vosotras, chicas, cuando os desmaquilláis, ponedle una gotita o dos en el disco y os posáis la cara cuando os desmaquilláis y veréis el resultado que os dais este aceite. Bueno, cocinantes, espero que os sea útil este tip. También espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, gracias por estar y sentirla al final.